El hecho ocurrió en Curitiba, Brasil y en el video obtenido de una cárcel En la cámara de seguridad de la policía se observa el momento preciso en el que un motociclista intercepta al vehículo para obligarlo a detenerse El conductor de la camioneta golpeó y arrastró a un ciclista y continuó por 6 kilómetros con el cuerpo de la víctima en el parabrisas Ni bien detiene la camioneta, varios transeúntes y otros conductores rodean el vehículo para tratar de auxiliar al ciclista pero ya no presentaba signos de vida La policía arrestó al hombre identificado como José Simeoni, quien al parecer estaba ebrio y lo llevaron en la patrullera para someterlo a la prueba de alcotés Finalmente lo acusaron por el homicidio del ciclista a 31 años, Marco Aurelio Sadlovski, quien fue trasladado a la morgue por el cuerpo de bomberos de la ciudad